Yo soy una chica que siempre viste con clase No necesito a nadie, yo sé bien cómo arreglarme Camino por la calle, pero nunca veo a nadie Todos me quisieran, más difícil es tocarme Groovy, 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 disco groovy Yo solo quiero estar en disco groovy No tengo un secreto que me hace ser distinta Conozco un lugar que nadie más conoce Si quieres tener groovy, también debes tener clase Conozco un lugar que nadie más conoce Groovy, 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 disco groovy Yo solo quiero estar en disco groovy Disco groovy, disco groovy Siente el disco groovy, groovy Tienes que estar al menos como una noche aquí Disco groovy, disco groovy Siente el disco groovy, groovy Siente el disco groovy Tienes que estar al menos como una noche aquí No, 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 no bares Deja que te muestre un go mushroom No, 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 no bares Deja que te muestre un disco groovy Yo soy una chica que siempre viste con clase No necesito a nadie, yo sé bien cómo arreglarme Camino por la calle, pero nunca veo a nadie Todos me quisieran, más difícil es tocarme ¡Vac, vac! Sube, chicas ¡Vac, vac! Sube, chicas ¡Vac, vac! ¡Vac, vac! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!